¡Hola, hola amigos, amiguis! Bienvenidos a mi cocina a tu hogar. Hoy quiero compartirles mi felicidad, amigos. Hoy me siento muy feliz. Llegamos a la meta de los mil suscriptores. Gracias a Dios y a todos ustedes, hermosa familia, porque llegamos a la meta. Bueno, les invito a que sigan suscribiéndose a mi canal, que sigan compartiendo, para que esta hermosa familia siga creciendo más y más. Bueno, amiguitos, muchas gracias de todo corazón y muchas bendiciones para todos ustedes. Bueno, para no hacerle más largo este videíto, les comparto y vamos a preparar mi xiote de pollo con nopales a mi estilo. ¡Empecemos! Bueno, amiguitos, aquí ya tenemos todos los ingredientes que vamos a estar ocupando. Yo voy a estar ocupando 6 papas, 1 cebolla, 5 jitomates, 6 dientitos de ajos, laurel, orégano, tomillo, comino, clavitos, pimienta. También voy a estar ocupando lo que es el papel aluminio para envolverlos y las hojitas de plátano. Aquí tengo también lo que es el pollo, yo estoy ocupando 12 piezas de pollo, entre ellos lo que es pierna y alitas. Y unas patitas también, para que le dé buen sabor a nuestro guiso. Aquí yo estoy ocupando nopales, ocupé 18 nopales, ya los tengo picaditos, yo me adelanté a ese proceso. Y aquí tengo cociendo lo que es el chile guajillo. Yo estoy ocupando 15 chiles guajillos y 5 chiles de árbol. Aquí ya lo puse a hervir. Y bueno, aquí ya vamos a empezar. Yo voy a comenzar colocando ya todos los que les mencioné. Los voy a poner ahí a cocer junto con el chile guajillo y el chile de árbol. Lo vamos a dejar hervir por unos 10 minutos para que se ablande todo muy bien. Y esto lo voy a dejar en espera. Voy a retirar esto, amiguitos. Bueno, aquí vamos a empezar por picar ya nuestro tomatito. Y vamos a ir picando. Vamos a hacer el mismo proceso con todos los jitomates. Esta comida, amiguitos, queda muy rica. Es muy saludable. No lleva nada de grasa, únicamente lo que va a soltar el pollo, ¿verdad? Aquí vamos a poner los ajitos también porque eso es lo que se va a licuar. La cebolla también. Aquí vamos a picar igual, amiguitos, la cebolla. Vamos a hacerlo en cuatro, en esa mitad y otros cuatro, la otra mitad. En esto se va a estar licuando, amiguitos. Aquí lo voy a poner ya en la licuadora, lo vamos a estar licuando. Y ahorita que ya está el guajillo, también lo vamos a licuar aparte. Aquí vamos a estar poniendo todo. Todo el puñito. Aquí le vamos a poner agua para licuar, aquí en nuestra licuadora. Aquí también tenemos la cebolla de grano que no le mencioné, amiguitos. Aquí vamos a licuar esto. Y aquí vamos a colar lo que ya licuamos. Aquí vamos a recargar. Esto lo vamos a dejar por acá. Y vamos a ir también agregándole los chiles con todas las especies. Aquí lo vamos a colocar en la licuadora para licuarlo ahorita. Igual lo vamos a colar. A ver, para que sea más fácil lo voy a vaciar así. Lo voy a licuar con el mismo caldito que lo cociné. Aquí es donde voy a poner lo que es el tomillo para que se licue también con el guajillo y todo lo que le pusimos. Vamos a poner otro poquito de agua. Mira el licuador. Bueno, amigos, aquí ya vamos a colar todo lo que ya licuamos. Esto tiene un olor riquísimo, amiguitos. Es fácil y pues muy rápido también de hacer. Y pues muy rico también, ¿verdad? Aquí vamos a colar esto muy bien. Bueno, amiguitos, aquí ya corté el papel aluminio. Yo voy a estar ocupando dos. Para que sea doble. Y no se me rompa. También voy a estar ocupando la hojita de plátano que ya está asada y limpia. Una piernita y una patita para el sabor. Aquí le vamos a estar poniendo lo que es la papa. Y los nopales. Y también le voy a poner la hojita de laurel. Y el guiso que ya tenemos aquí sazonado. Le vamos a poner suficiente para que quede esto bien riquísimo. Ahora vamos a envolver amiguitos. Y vamos a hacer el mismo proceso así como todos. Y aquí vamos a envolver muy bien. Vamos a doblarle. Un doblez y luego otro para que no se nos tire. Hasta el final, acá también bien dobladito. Y ahora vamos a hacerlo en forma de tamerito. Y así amiguitos. Ahora le damos un golpecito y volvemos. Aquí la punta yo le doblo. Así. Y ya no se me tira. Y así amiguitos. Así se tienen que ver. Y así vamos a hacer el mismo procedimiento con todos amiguitos. Bueno amiguitos. Aquí ya tenemos envuelto nuestro michote. Un tip muy importante para que no batallen. Y salga muy jugoso su pollito. Hay que ponerle una cucharadita así. Y así no se le va a tirar nada lo que es la salsa. El guisito. Y ahora sí envolver. Muy bien. Y así queda nuestro rico michote. Bueno amiguitos. Aquí ya quedaron todos listos nuestro michote. Ya lo terminamos de envolver. Aquí yo tengo agua hirviendo. Le puse hasta la rayita. Voy a colocar una moneda. Porque es la que nos avisa cuando se queda sin agua nuestra corera. Ahora vamos a poner esto. Bueno amigos. Aquí ya terminamos casi de colocar todo nuestro michote. Yo les sugiero que cuando lo pongan a coser sea hacia arriba. Para que a la hora de sacarlo. No se les vaya a desenvolver. Bueno aquí yo voy a dejar coser por una hora. Y aquí ya voy a tapar. Ahorita les muestro como quedó. Listo amigos. Así quedó nuestro rico michote de pollo. Esto queda exquisito amiguitos. Se lo recomiendo que lo preparen en casita. Yo lo voy a acompañar con unas ricas tortillas. Que preparé ya hechas a mano. Bueno amiguitos. Les invito a que se suscriban a mi canal. Que compartan. Que comenten. Si les gustó. Regálenme un like. Chao.